Real Decreto Ley 13.2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2.2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Real Decreto Ley 26.2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Comienza la votación. Presente 108 más 240 votos emitidos telemáticamente. Sí, 69 más 111 votos emitidos telemáticamente. No, 39 más 51 votos emitidos telemáticamente. Abstención, 78 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Se ha solicitado la tramitación de este Real Decreto Ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. Presente 108 más 240 votos emitidos telemáticamente. Sí, 40 más 105 votos emitidos telemáticamente. No, 68 más 126 votos emitidos telemáticamente. Abstención, 9 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.